Queridos hermanos, este viernes previo a la Semana Santa es conocido como Viernes de Dolores y somos invitados a voltear a ver a la Santísima Virgen María en sus dolores a lo largo de su vida en esta tierra, desde que el anciano Simeón le dijo que una espada de dolor le atravesaría el alma, pasando por la huida a Egipto, después cuando el niño Jesús se pierde a los 12 años y por último en los momentos de la pasión, se encuentra Jesús en la calle de la amargura, la crucifixión, cuando descienden a Jesús de la cruz y el duelo por la sepultura y la soledad, y es que cuando nosotros contemplamos a la Virgen siempre volteamos a ver a Jesús, nuestro único Redentor que ha sufrido en la cruz, todas las oraciones nos tienen que llevar al encuentro con el Resucitado, porque en ellas nos unimos a la Iglesia Universal pidiendo al Padre por las necesidades del mundo entero, de tal manera que la Virgen María es el camino, la autopista que nos lleva a Jesús en el nacimiento, la infancia, la pasión y la cruz, pero también en su resurrección, no tengamos miedo pues de buscar siempre a la Madre Dolorosa que en nuestras aflicciones nos abraza, nos calma y nos lleva a la mano de Jesús para que nuestro encuentro sea fructífero, que este quinto viernes de dolores logremos compadecernos con los que sufren las enfermedades, la muerte, las pérdidas de trabajo, los problemas familiares. Hoy seamos nosotros las manos de María que aman, acogen y acompañan.